¡Ah! ¡Anda! ¿Una nueva misión? Tengo que infiltrarme en heretics. Están buscando un nuevo creador. Yo creo que puedo hackear esto muy sencillo. Un poquito de firewall por aquí, un DNS por allá. Ahora si escribo este código CSS... ¿Qué estás haciendo? Voy a abrir directo. Venga, pues vete cerrando que hay que darle de comer al niño. Un minutito, ahora vengo, os pongo unos clips, ¿vale? Ahí, ahí va. ¡Hostias! ¡Ay! ¡Hurry! ¡Hurry! ¡Soy un prometeo! Buenas equipo. Perdonad, es que como siempre digo, yo hago directo cuando puedo y no cuando quiero. Esto me limita a la hora de crear contenido. Y aunque esté muy cansado, me gusta abrir directos porque sé que hablar con vosotros, jugar partidas y en general hacer directo me va a dar ese boost para poder seguir con el día a día. Y eso me lleva a desear muchísimo más. Entrar en un equipo en el que me pueda dedicar full time a la creación de contenido. Porque con todo ese tiempo, ¿qué seré capaz de conseguir? Red Bull te da alas. No sé qué ha sido eso. Pese a que principalmente mi contenido es jugando a Valorant, que es un juego competitivo, yo no me lo tomo para nada así. ¡Ay! ¡Ay, qué susto, joder! Que me da un ataque, tío. No, no, en serio, soy muy chill porque perder es lo normal en un juego en el que a veces se gana y a veces se pierde. Me considero bastante curioso y eso ha hecho que, en momentos de aburrimiento, desarrolle cosas interesantes. He desarrollado un bot. Puede reproducir sonidos cuando mato, cuando me hago timo aquí. O lo último, utilizar mi reloj como mouse para jugar al juego. Participo en locuciones para LG, para Riot. He hecho doblajes como estos. Entré en el mundo de la creación de contenido bastante de casualidad, pero descubrí que es algo que me apasiona. Igual es demasiado idílico, pero quiero hacer algo que me llene. Por todo lo anterior, creo que puedo ser el mejor creador para Heretics. Y es que el futuro es incierto, pero prometedor.